Olvidarás mis querés, al cabo pa' que los quieres si no has de volverme a amar En una ciudad livena, encontré yo una catrina tan coqueta y cengorá Usa las trenzas cruzadas, y las toretas las voladas, y las bollas de color Usa las rosas en las mejillas, las faldas a la rodilla, tal vez sea por la calor Porque de amores hay muchos, ella sí la quise mucho, y a mí no me supo amar Ahora sí, mi baile quiero, que es este ranchero que viene delante Que de amores hay muchos, ella sí la quise mucho